Como continuación del episodio anterior sobre el origen de los esclavos africanos, terminaremos hablando de las dos regiones que proveyeron más esclavos después del Alto Guinea, o también conocido como Senagambia. Mi nombre es Sergio Saez, y en este episodio de Más de 200, hablaremos de Baja Guinea y África Centro-Occidental, las últimas regiones que proveyeron de esclavos al territorio peruano durante la colonia. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4.500 años. Desconocemos que el Quechua no es una única lengua. Desconocemos que Tupac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Lo que podemos denominar de forma bastante amplia como Baja Guinea, comprende a los actuales países de Liberia, Costa de Marfil, Gana, Togo, Benin y Nigeria. En las bahías de esta región se instalaron varios puertos europeos, desde los cuales se alentaba la captura de esclavos para su posterior compra y exportación a las colonias americanas. Un impacto bastante duro en una región en donde no se conocía la esclavitud como tal. Así, la presencia europea alentó las guerras y el fraccionamiento político en áreas en donde comenzaron a surgir nuevos estados que competían entre sí por la captura de esclavos que comerciaban a cambio de armas y otras mercancías. Baja Guinea, a diferencia de Senegambia, presentaba y presenta hasta ahora una mayor diversidad lingüística. De la rama Volta Congo, de las lenguas Níger Congo, podemos mencionar la familia de lenguas Kua, que incluye la lengua Akan con el conocido dialecto Ashanti, la familia de las lenguas Volta Níger, que incluye la lengua Yoruba, la familia de las lenguas Kru, la familia de las lenguas Gbe, que incluye la lengua Fon, de los fundadores del reino de Dahome, y otros grupos más pequeños. Se incluye también a las lenguas Ijoides, un conjunto diferente dentro del grupo Níger Congo. Recordando lo mencionado en el episodio anterior de la serie, los esclavos de Baja Guinea proveyeron alrededor del 12% del comercio negrero dirigido al Perú entre 1560 y 1650. Con un porcentaje tan pequeño, se terminó perdiendo la identidad de la mayor parte de los esclavos que cruzaron el Atlántico. Entre los pocos nombres que se conservan en los registros coloniales, tenemos, en primer lugar, a los llamados Minas, esclavos traídos de la región conocida como Costa de Oro, territorio que actualmente comprende el país de Ghana, en donde se tiene una gran extensión de lenguas Kua. Los esclavos conocidos como Popó, venían de Costa de Esclavos, en el puerto de Gran Popó, probablemente obtenidos a partir del comercio con el reino Ardra o Alhada, de los Aja, hablante de Adya, una lengua GV. Costa de Esclavos es como se conocía a la bahía de Benin, que se extiende entre Nigeria, Benin, Togo y Ghana. Como Terranova, aparecen registrados los esclavos provenientes del reino de Porto Novo. Esta ciudad es la actual capital de Benin, y es territorio de las lenguas Volta Níger. Un término común para varios esclavos de esta región fue el de Lukumí, con el cual se llamaba a los Yorubas Esclavizados, los cuales a lo largo de todo el periodo colonial formaron diferentes estados, como el Imperio de Oyo, que ocupaba los actuales territorios de Benin y Nigeria. Y finalmente de la bahía de Calabar, en la actual Nigeria, llegaban los Karabalíes, un pueblo del grupo Ijoide. A diferencia de África Occidental, el comercio con África Centro-Occidental fue variando a través del tiempo. Entre 1560 y 1650, los esclavos de esta región representaron el 32.9%, pero su número fue creciendo con el paso del tiempo. Así, durante la primera mitad del siglo XVII, entre 1500 y 3000 esclavos llegaron al Alto Perú desde Angola, vía Río de la Plata, cada año, principalmente mujeres para trabajo doméstico. En total, se estima que entre el 40 y el 45% de todos los esclavos traídos con el tráfico transatlántico eran de pueblos de lenguas Bantúes, del África Centro-Occidental, principalmente de lo que actualmente es Angola y el Congo. Si bien es cierto que hubo predilección por esclavos de Alta Guinea de Senegambia durante el siglo XVI, los esclavos de origen Bantú fueron traficados desde muy temprano y su escala aumentó rápidamente con los años. En esta región se hablaban principalmente lenguas Congo, un grupo perteneciente a la familia de lenguas Bantúes de la rama a Volta Congo. La familia de lenguas Bantúes es de las más numerosas en África, contando entre 400 y más de 600 lenguas, dependiendo de si se consideran algunas como lenguas o dialectos. El territorio Bantú se extiende desde África Central hasta Sudáfrica e incluye lenguas bastante extensas como Kikongo, el Swahili y el Isisulu. La historia de cómo se dispersó la familia de lenguas Bantúes es uno de los temas que, personalmente, considero más interesantes, pues los estudios lingüísticos permiten identificar varios movimientos migratorios. Primero, un desplazamiento desde África Centro-Occidental hacia África Oriental y luego hacia el sur y nuevamente hacia el oeste. En sus viajes, los hablantes de lenguas Bantúes desplazaron a poblaciones de economías recolectoras cazadoras hacia territorios marginales que aún hoy están siendo ocupados por estos pueblos más antiguos. Es el caso de los San, conocidos erróneamente como bosquimanos, que hablan lenguas particulares en las cuales se utilizan las consonantes Klik. Y acá les dejo un ejemplo de un hablante de lengua Klik. Regresando a nuestro tema, los Bantúes de África Occidental vivían de una economía agrícola de rosa y quema, complementada con la caza y pesca. Tenían también minas de hierro, oro y cobre, además de artesanos en metal, cerámica y textiles. Sus asentamientos, llamados Embanza, eran pequeñas aldeas ubicadas en lugares protegidos por accidentes geográficos o bosques densos. La tradición contaba que los hablantes de lenguas Congo descendían de una mujer llamada Nguno, cuyos hijos formaron los reinos de Mayumba, Shikongo, Luango, Kakongo y Engoyu. El futuro reino del Congo terminó imponiéndose como la fuerza más importante, pero siguieron existiendo poblaciones pequeñas y muy dispersas que se mantuvieron independientes y no pagaban tributos a los soberanos congoleños. En otras regiones de África, los esclavistas europeos solo se instalaban en las costas y dependían de los ataques de los estados africanos, tierra adentro, para proveerse de esclavos, tal como vimos que sucedió en Baja Guinea. Sin embargo, en territorio Pantú sí pudieron establecer colonias de mercaderes, soldados y misioneros debido a las relaciones que establecieron con el reino del Congo y sus vasallos. El intercambio ya no solo comercial, sino cultural entre el reino del Congo y las potencias europeas se vio reflejado cuando el rey Ensinga, en Kugu, llegó a bautizarse como Joao I y su hijo Alfonso I convirtió al cristianismo en religión de estado. Esto llevó a que los europeos se instalen en la capital, llamada Envasa Congo, y desde allí dirigieron sus esfuerzos para proveerse de esclavos. La presencia de los europeos transformó dramáticamente una región cuyo concepto de la esclavitud era más parecida a las relaciones feudales de la Europa medieval que al régimen de explotación terrible de la Edad Moderna. Entre los bantúes no habría existido esclavitud hereditaria como tal. Además, los europeos incitaron los conflictos entre los diferentes estados africanos y así conseguían que aumente el número de esclavos producto de la guerra. Estos eran adquiridos y eran exportados desde sus nuevos puertos. De entre ellos destaca Luanda, actual capital de Angola, construida por los portugueses en 1575. Solo desde aquí, los holandeses exportaron 2.664 esclavos entre 1580 y 1639, 11.504 esclavos entre 1640 y 1649, 785 entre 1650 y 1659, y finalmente 7.337 esclavos entre 1658 y 1674. Todo esto de un solo puerto. En otras palabras, tal como había sucedido en Senegambia, tal como había sucedido en Baja Guinea, los europeos instalados en África Centro-Occidental contribuyeron con guerras, inestabilidad, hambrunas y despoblamiento de la región, llevando, finalmente, a la decadencia del Reino del Congo. Otra característica terrible del tráfico negrero en esta región es que, a diferencia de los barcos que viajaban desde Senegambia, los esclavistas luso-africanos y brasileños no estaban interesados en reducir la mortalidad y optaban por meter a cuanto esclavo podían en sus navíos, dándoles poca agua y comida. Esto llevó a una alta tasa de mortalidad entre los africanos. Es por ello que los esclavos bantúes eran vendidos en grandes números, a bajo precio, por las terribles condiciones en las que llegaban, una característica que era, digamos, compensada por la baja incidencia revoltosa. La mayor parte de ellos fueron registrados como congos por franceses y españoles, mientras que los británicos los llamaron angolas. El primer nombre, obviamente, venía del reino del Congo, mientras que Angola era el título del gobernante de Endongo, uno de los estados vasallos del Congo. Esto llevó al nulo registro y posterior desaparición de la identidad étnica de los diferentes esclavos bantúes, pero generó un sentimiento de unidad entre los llegados a América. A pesar que la mayor parte venía de pequeñas aldeas y se identificaban principalmente con estas antes que con las entidades políticas más estratificadas. Esta unidad se debería, sobre todo, a que la mayoría hablaba lenguas Congo, emparentadas, y podían entenderse mutuamente. Una última región de donde llegaron esclavos africanos fue Mozambique, en lo que es África Sur Oriental. Pero debido a lo limitadísimo de la información, no se tienen más detalles sobre los que llegaron al Perú. La mayor parte de los esclavos de Mozambique terminaran en Brasil y fueron una rareza en el Perú colonial, lleno de mandingas, congos y angolas. Ahora, ya hemos visto de dónde provenían los esclavos que llegaron a territorio americano. Lo siguiente será ver en qué condiciones viajaban, de lo cual ya hemos dado un terrible adelanto. Pero eso ya será tema para un siguiente episodio. Gracias por acompañarme con este segundo episodio de la serie sobre los esclavos en la historia del Perú. Ahora ha sido más corto, porque ya había hecho una introducción en el anterior episodio y también porque había mucha menos información. Me gustaría tener datos más precisos sobre los orígenes de los esclavos de Baja Guinea, pero estos son más numerosos en otras regiones como el Caribe o el suroeste norteamericano. Así que es una pena que no podamos tener más detalles. Antes de pasar a la bibliografía, como en todos los programas, quiero agradecer a nuestros Patreon. Gracias a Iván Villarreal, Josuar Amburú Mantovani, Linda Blair, CBC, Franca Barca, Carlos André Barriga Posada, Carlos Vilca y Jovelos Bahamón de Survivor. Y gracias a ellos podemos continuar con este pequeño proyecto adquiriendo más fuentes con las cuales poder armar mejores programas. Si alguno desea contribuir con nosotros pueden buscarnos en Patreon. Estamos como más de 200 podcasts de Easter Endina. Suscríbanse si desean pueden desuscribirse siempre. El apoyo empieza desde un dólar y los programas van a estar siempre disponibles en Evox, Spotify y YouTube. En Evox además pueden dejarnos sus comentarios, críticas o recomendaciones en la caja de comentarios y también nos pueden hacer llegar a la cuenta de Twitter en donde estamos como arroba más de 200 200 en números. Las fuentes son básicamente las mismas que en la episodio anterior Wendell & Hall con Slavery and African Ethnicities in the Americas Restoring the Links que lo pueden encontrar en la página de C Library CZ Library Un buen trabajo resumen mucha información sobre Luisiana principalmente pero que tiene una visión general de los esclavos en el continente americano. y Jean-Pierre Tardieu Origins of the Slaves in the Lima Region in Peru 16th and 17th Centuries en el libro editado por Dudo DNA From Chains to Bonds The Slave Trade Revisited que también lo pueden encontrar en C Library si mi horrenda pronunciación del inglés les pareció inentendible pueden encontrar los nombres en las descripciones de los episodios. Eso sería todo nuevamente muchas gracias por escucharme hasta el siguiente episodio.